Cuando hicimos el año pasado el retorno de las comunidades, el retorno seguro, el retorno voluntario de las comunidades después del desplazamiento masivo, pues nos dimos cuenta de que había una carencia muy importante dentro de esta vereda y por eso como alcaldía lideradas por supuesto el ingeniero Jairo Yañez, logramos hacer una inversión importante para generar un espacio que no tenía la vereda, que era un parque de recreación, un parque infantil para los niños, niñas y adolescentes, este parque lo instalamos hace un año precisamente en el 2020 y pues sigue siendo hoy un escenario muy importante de concentración de los niños, de recreación y sigue siendo pues la primera piedra que puso esta administración en la vereda Vigilancia para mostrar nuestro compromiso, nuestra voluntad y sobre todo el trabajo que viene hacia adelante para proteger todas estas comunidades. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, los niños se divierten mucho ahí, eso es lo que hacía falta aquí. Y es bueno que trajeron el parque para acá porque uno viene a divertirse, a jugar, a jugar con nuestros amigos. Le agradezco a la alcaldía y sí a todos los que vienen por aquí ayudando. Yo le agradezco a todos. Le agradezco a la alcaldía de Cúcuta por traer el parque para acá y la ayuda y eso.